Chepita Royal y Salsa All Star presentan este 28 de julio al Diablo Blanco de la Salsa Cano Estrevera Jovecito susurrando, amame en cámara recta Rey Sepúlveda No vale la pena, no vale la pena enamorarse Hildemaro de Venezuela y muchos más En el Centro de Convenciones Viera, Espalda del Mega Plaza Gracias a Willax Televisión y Salsa Pal Barrio ¡Gracias!